Nadine, 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 éxito de 2015 Emborracho, por tu amor Nadine está peleando, peleando, peleando Nadine que le manda un fuerte abrazo, fuerte abrazo, fuerte abrazo Nadine, Nadine está peleando, peleando, peleando Nadine que le manda un fuerte abrazo, fuerte abrazo, fuerte abrazo Un fuerte abrazo de la compatriota Nadine Heredia Nadine Heredia, que la próxima vez viene para acá De aquí, de aquí, de aquí, también un fuerte abrazo de Nadine De aquí, de aquí, de aquí, también un fuerte abrazo de Nadine De aquí, de aquí, de aquí, también un fuerte abrazo de Nadine De aquí, de aquí, de aquí, también un fuerte abrazo de Nadine